Hola de nuevo amigos del canal, venimos con un nuevo vídeo y esta vez sí emocionados con el universo Star Wars porque después de la decepción tremenda que ha resultado ser tanto la última película como la trilogía en sí alguien con cariño, con amor y con respeto decidió embarcarse en un proyecto fabuloso que ha resultado en una temporada 1 de Mandalorian que os contamos ahora mismo porque nos ha encantado y ser vallés, Dani Ruiz, la guardia del titán Pues como bien decía Dani, con cariño, con ganas de hacer bien las cosas pero también con un conocimiento espectacular Académico Sí, sí, que nos ha abrumado sobre todo en los últimos dos capítulos, capítulos 7 y 8 que nos ha dejado encantados con este Mandalorian que ha ido de mucho, no de menos a más no de mucho a muchísimos Sí, sí, a una locura porque pasamos un poquito en esta estructura de 8 capítulos en el que el 1 al 6 era el Monster of the Week un poco, ¿no? O sea, eran autoconclusivos a pesar de que de esta línea del Baby Yoda argumental que encaja toda la temporada y previsiblemente la siguiente también pero bueno, te encuentras con un Monster of the Week hasta que el 7 se desboca y el 8 para mí me parece una de las mejores cosas que se ha hecho en Star Wars en las últimas décadas Ever! Sí, sí Hicimos un vídeo cuando vimos el capítulo 1 que ya nos dejó con buenas sensaciones pero desde luego, por lo menos para mí, no se preveía en todo lo que se ha convertido de Mandalorian Ha tenido un crecimiento exponencial basado primero en una historia buena Es que parece una chorrada pero si tienes una buena historia que contar lo único que te hace falta es contarla medio bien Si realmente no tienes nada que contar tienes que sacarte de la manga un montón de trucos de artificio que no funcionan lo hemos visto en las películas Sí, sí Aquí hay una historia que contar hay unos personajes bien definidos, carismáticos hay algún elemento sorpresa como fue la aparición de este Baby Yoda que no ha hecho sino enamorarnos a todos y por supuesto se prevé que va a dejar un dinerete en las arcas de Disney bastante grande en merchandising todo hay que decirlo y además la temporada 1 en su escalada lo ha hecho perfecto, ¿por qué? porque acaba en ese episodio 8 dejándonos clarísimo hacia dónde va a ir ahora lo comentaremos y además también con ganas de saber más que es el éxito que ha de tener una serie que tiene continuidad quiero saber más de este personaje quiero saber más de esta historia quiero saber más de este elemento todo eso Isar lo ha reunido de Mandalorian en esta temporada 1 y sin hacerse estomagante 8 capítulos, 30 minutitos no hace falta extenderse en cosas súper tochas no, aventuras, Star Wars en estado puro en estado puro absolutamente además expandiendo el universo expandido sin dejarse llevar por la nostalgia esto es tremendo con un personaje exacto, es justo sí, es creando nuevo contenido no aprovechando el que ya había de una manera vergonzante y pues eso, ¿no? queremos saber más de este mandaloriano de toda esta estructura queríamos saber más también de Quill pero no ha podido ser y es un personaje que en 3 capítulos que sale pues tiene más carisma que todo el elenco este secundario que dice I have spoken I have spoken más carisma que los de la trilogía de ahora en los últimos capítulos Isar hay algo muy interesante que se nos empieza ya a contar más sobre los mandalorianos porque no teníamos muy claro si era una raza o un credo es un credo creíamos todos que Boba Fett era mandaloriano parece ser que no aunque se viste como tal no sé ahí está la cosa un poco extraña en el último capítulo por fin le vemos el careto a Pedro Pascal sí que dice bueno ya que te lo has currado vamos a darte un par de segundos en pantalla sin romper el credo todo muy bien llevado cierto sí, sí cierto y algo que nos ha dejado absolutamente picuetos al final que es un personaje el de Moff Gideon por cierto lo de Moff me ha encantado es un rango que sinceramente no lo sabía recordamos a Moff Tarkin en la saga original al final de todo blandiendo Isar un sable de color negro un sable láser sí que yo cuando lo vi dije ostras que guay están usando el vibrofilo que veíamos en los videojuegos del Cotor no todavía es peor o sea es un sable del cual nos cuentan la historia en las series de animación o sea están tomando prestado canon de las series de animación que es lo que tienes que hacer sí exacto de Clone Wars y de Rebels un sable oscuro que yo creo que vale la pena que hagamos un vídeo más adelante sobre él sin duda pero en el que incluso se ha inmiscuido o lo ha cogido el propio Darth Maul lo cual no es poca broma y lo que comentamos del universo expandido y de la creación de esta mitología que ya está creando el propio Mandalorian ellas el grupo de Mandalorianos que consigue liberar al chaval al Mandalorian armando a este cuando es pequeño se llama la Guardia de la Muerte la Guardia de la Muerte se ve porque en algunos frames se le ve el emblema es la Guardia que estuvo muy involucrada también con el sable con lo cual ya se está empaquetando una segunda temporada señores que esto va a ser un locurón en esta segunda temporada en principio el hilo conductor va a ser la búsqueda del propio mando del Mandaloriano cuyo nombre no he conseguido retener se dice su nombre sí lo tienes por ahí lo tengo por aquí venga porque la verdad es que se me ha pasado por alto Bin Yarin Bin Yarin que va a intentar que Baby Yoda se reúna con los suyos bueno tiene dos dos posibilidades sí 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 entendemos que va a emprender la búsqueda de los de su raza sí no lo has entendido así yo lo he entendido así tiene dos posibilidades yo he entendido que va a ir a buscar a los de su raza para oye que os había dejado esto por ahí en medio claro la raza de Yoda no tiene planeta no se sabe dónde está o sea es un misterio dentro del universo Star Wars con lo cual lo tiene complicado la otra posibilidad que tiene es entrenarlo claro a mí eso a mí vamos cuando terminó esta temporada y dije hostia es que igual el mandaloriano no es él igual el mandaloriano acaba siendo Baby Yoda entonces me estalló la cabeza directamente pero son estas teorías que tengo yo que me encantan pero luego no van a ningún lado habrá que confirmarlo lo que está claro es que Baby Yoda tiene un uso innato un conocimiento innato del uso de la fuerza aunque el pobre cuando usa la fuerza se queda luego un ratico ahí bastante exacto bastante engagá a mí una cosa que me ha encantado también si se le acaba la batería bastante que es que recuperemos actores veteranos por ejemplo Carl Weathers a que todos recordamos el papel de Apollo Creed en la saga en Rocky haciendo un papel muy digno un papel muy digno y muy complejo porque es un papel de malo que luego no acaba de ser bueno pero sí que tiene estas motivaciones del grupo este de caza recompensas que tienen también un credo y que bueno que más o menos es capaz de perdonar lo que ha hecho Mando en su propio beneficio exacto sí sí pero bueno estos personajes es que incluso IG-11 que tiene un momentazo espectacular en el último capítulo es el mejor droide que hemos visto últimamente sí sí a mí me vais a perdonar y qué haces o sea no dices oye pues vamos a crear un robot nuevo no no vamos a coger una idea del episodio 5 me parece del Imperio Contra Ataca de un IG-33 que había por ahí en una esquina y vamos a hacer un IG-11 o sea es lo bueno para mí es lo bueno de esta serie es buscar lo que realmente es grande en Star Wars darle un punto diferente decir oye mira qué nos gusta también pues a lo mejor el western Cowboy Vivo Firefly pues venga vamos a meter en Star Wars un western venga cómo lo hacemos pues vamos a coger a este personaje y a partir de ahí crear una historia con unos personajes maravillosos todos desde el primero al último porque todavía no hemos hablado de Gina Carano pero Gina Carano da para un spin-off para que te expliquen su historia porque también es espectacular ese personaje la historia y ella y ya sabéis que la guarida somos muy de Gina Carano y aparte es que en Star Wars a día de hoy tienes tanto material para coger que si lo haces bien como decíais antes te salen cosas chulísimas como una escena también del episodio 8 no es el 7 o el 8 diría que el 8 en el que dos soldados de asalto esperando están haciendo puntería con un objeto que hay en medio desierto y hay una escena hilarante cómica porque no le dan porque no le dan y miran así la pistola diciendo joder esto no funciona es Star Wars toda esa imaginería que tenemos aquí en la cabeza y que nos encanta de Star Wars la han traducido en 8 episodios de 30 minutos ligerísimos sin ninguna pretensión eso de explicarte cosas megatochas y el emperador no una historia de aventuras muy bien hecha muy bien hecha que nos ha cautivado de principio a fin esa escena es una maravilla el capítulo 8 es una maravilla además estoy diciendo esto es fantástico no se puede arreglar pues 5 minutos después te hacen una escena que todavía es mejor y ese para Miguel el capítulo 8 es la definición de toda la temporada es un capítulo que se va engorilando hasta el final que es la lucha entre Mando y y Moff Gideon Jean Carlos Pósito que está espectacular también lo recordamos de Breaking Bad sobre todo exactamente ahí con dinerete con una nave yendo por arriba y por abajo con mando enganchado a la nave o sea es vamos pura épica y puro Star Wars sí 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 totalmente es que eso es lo que me gusta que es lo mejor de Star Wars no te hace falta fuegos de artificio caray además unas escenas de acción muy bien hechas lo vemos en el capítulo 6 en el que intentan hacerle la 13-14 ahí al al pobre Binjarín para encerrarlo en una en en una cárcel y hacer luego que además la república lo liquide unas escenas de acción que están muy bien hechas que es verdad que están traídas al contexto actual evidentemente pero no están pasadas de vuelta no hay coreografías imposibles ni no es en plan western totalmente sencillo efectivo y que cuadraría que quizás es lo que más me llevo yo de esta serie que si la encajas dentro del contexto de la trilogía original tiene sentido funciona perfectamente claro funciona perfectamente y ensambla bien con eso no parece un producto derivado de sino hecho con y eso para mí es el éxito total de Mandalorian que además está siendo pues una revolución en redes sociales en merchandising en todo en todo desde luego la gente pues lo que hablamos en su momento la gente muchísimo más engorilada con Mandalorian que con el ascenso de Skywalker y que vamos tiene una segunda temporada ya confirmada en otoño del 2020 y estamos locos loquísimos por por verla tanto es así que bueno como sabréis Disney Plus aquí no lo tenemos todavía todavía no pero todos hemos visto ya de Mandalorian que de hecho está incluso doblada al castellano en algo que nos ha sorprendido un pelín por lo menos a mí sí sí porque ya está vista de hecho yo creo haciendo un off topic yo creo que la jugada de programar WandaVision para este año es porque han visto que o ponemos algo después de del Capitán América o o lo van a averiguar la gente verá Mandalorian y el Capitán América y se acabó lo van a averiguar yo creo que por eso están apretando un poquito más de de trabajo en 2020 de Mandalorian una cosa que hemos discutido un poquito que es este Baby Yoda ¿por qué no se conoce a la raza de Yoda un Jedi que fue presidente o jefe o dueño feo de los Jedi ¿por qué no se les no se reconoce sus rasgos en la serie? un poco en el capítulo 8 ya nos dan una pincelada de por qué o sea prácticamente no conocen ni a los Jedi se habla de un mito un cuento sí sí es algo que también se veía en el episodio 7 en la película aunque eso es años después ¿no? se hablaba de los Jedi Rey y Finn hablan de aquello como un cuento sí algo que se decía que parece que existió pero no tenía muy claro y aquí parece que va en esa línea The Mandalorian en principio sucede justo después del retorno del Jedi con un imperio que ha caído pero todavía colea hay una nueva república que intenta ya ordenar un poquito las cosas y es verdad que los Jedi pues bueno en ese momento ya eran algo muy caduco sí solo quedaba Yoda solo quedaba Luke Skywalker bueno Yoda murió en el imperio contraataca Luke Skywalker creció Obi-Wan en la primera o sea que es algo que realmente pues claro la purga de los Jedi viene de mucho antes entonces parece ser que se ha diluido toda la historia suponemos que el imperio también ha querido enterrar eso enterrar lo que es el bagaje el legado de los Jedi que nadie conozca nada y sí se habla de rumores de gente que podía hacer cosas creo que se aparece la palabra Jedi ¿verdad? en el capítulo 86 había unos caballeros Jedi que parece que eran enemigos de tal bueno y hablan de la raza de Baby Yoda que eran diciendo que eran enemigos de los mandalorianos etcétera etcétera muy mandalorianos y mucho mandalorianos y mucho mandalorianos varia guerras civiles entre ellos para ver quién la tenía más grande la espada y bueno pues eran muy de ellos mismos es una de las cosas con las que yo me quedo con ganas de saber más quiero saber más de Baby Yoda de dónde viene si realmente tiene una conexión con Yoda o es que toda la raza es así bueno y de los mandalorianos porque lo están construyendo muy bien también ya lo comentamos con el primer capítulo que yo cuando lo vi dije ostras estoy viendo una serie de depredador y pues justamente lo bueno del personaje de depredador es que quieres saber más de su forma de vida entonces pues con los mandalorianos también te van dando pequeñas pinceladas y todo está súper bien otra cosa a mí que no me acaba de encajar y esto ya es más personal es la banda sonora la banda sonora compuesta por Ludwig Goranson que está muy bien muy bien para el tono a mí me gusta la mayoría de la banda sonora en el tono western y tal hay un momento que se motiva como si fuera la banda sonora de Rocky con unas trompetas y unas cosas que eso ya me deja un poco así claro al ver la última temporada que ya es como el último capítulo que es como más épico digo bueno a lo mejor con la segunda temporada ya me encajará más pero ya te digo ahora mismo cuando estaba yo viendo los capítulos que de repente venía el momento trompeta yo estaba así como un poco ¿qué está pasando? contención por favor señor Ludwig contención déjalo presente en cualquier caso The Mandalorian reúne todo ahora sí lo que nos gusta de Star Wars historia personajes carismáticos elementos nostálgicos no forzados como vimos en el episodio 9 sino pinceladas que te llevan a pensar en el tema del uso de la fuerza por parte de Baby Yoda del propio atuendo de los mandalorianos caray lo tenemos muy metido en la cabeza gracias a Boba Fett por cierto me sigue pareciendo el personaje más sobrevalorado de la historia del cine porque aparece 30 segundos tiene una muerte ridícula y absurda y resulta que era un tipo de la hostia y sobre todo un guión sólido y unos personajes con mucho carisma lo dijimos ya cuando vimos el capítulo 1 tiene más carisma Binjarin el mandaloriano sin quitarse el casco que todos los personajes que hemos visto en la última trilogía de Star Wars y pasa lo mismo con Carl Weathers pasa lo mismo con Gina Carano y pasa lo mismo con IG-11 que es maravilloso y fantástico sí exactamente que cuando sale ya crees que lo has perdido y cuando vuelve a salir en el capítulo 7 creo que es dices bien ha vuelto quiero más miserablemente y yo decía bueno igual no está muerto y ya pues ya cuando lo entierran piedras me parece que ya mi esperanza se ha desvanecido totalmente correcto y hay un par de detalles que a mí me han gustado muy pequeñitos y muy anecdóticos que es por ejemplo luchando contra stormtroopers que se rompan las armaduras hay alguno que le rompen el casco siempre hemos visto el fogo el fogonazo del láser pero bueno es ese traer ese universo un poquito a lo moderno y decir bueno vale es que esto se puede romper en fin le da ese punto de credibilidad y de de ser algo más terrenal de lo que habíamos visto en la trilogía original y al final esos pequeños detalles esos pequeños engranajes hacen que todo tenga mucho sentido y que acabe siendo un producto bueno de lo mejor del año sí sí bueno ya lo dijimos en la lista de lo mejor del año o igual no porque igual todavía no habíamos tenido nada de ver y no nos atrevimos pero desde luego es de lo mejor de 2019 por supuesto habría que decir que sois unos trolacos bastante gordos porque el vídeo que hicimos con lo mejor del año a nivel de visualización está muy bien pero el que hicimos de lo peor nos presentó es decir que trolacos sí sí luego nos dicen no seáis así pero es que no lleváis no lleváis esa deriva pero bueno con series como Mandalorian es imposible ponerle ni un solo pero a toda la serie bravo por la gente que ha estado detrás y esperamos también que Disney tome un poquito nota de todo esto se puede hacer un producto bueno de Star Wars sin necesidad de pisotear el legado de toda la saga y pasarlo por el barro quien está detrás si está Jean Favreau pues bien si está otra persona que ya debería haberse desvinculado de Star Wars desde hace unos añitos porque creo que ya estaba involucrada con el episodio 1, 2 y 3 pues ya yo creo que ya también es momento de dejarlo y por cierto y aquí creo que nos toca romper una lanza en favor de un tipo al que hemos machacado muchísimo en la guarida del titán que es Taika Waititi quien dirigió el capítulo 8 de Mandalorian sí y quien pone la voz a IG-11 Taika aquí sí bueno pero Taika Waititi es un tío que hay que controlar hay que tenerlo contenido y controlado si lo mantienes contenido y controlado es un gran director cuando le das a Thor y dices algo que quieras mal mal pero aquí Jean Favreau le ha dicho bueno esta idea tuya ten cuidado lo del chicle no te lo cobran que no te hago el bocata exactamente en Guay Casuillan una maravilla sí y esperando la segunda temporada loco perdido que bueno se me va a hacer eterno volveré realmente será de lo mejor del 2020 también esperamos que sí volveremos a ver la temporada 1 en Disney Plus cuando llegue aquí si es que llega pasado mañana o no porque queremos que va para marzo 31 de marzo o no si es que sí la volveremos a ver mientras esperamos de Mandalorian 2 bueno supongo que hasta que llegue de Mandalorian temporada 2 podremos ver todo el catálogo de Disney Plus incluido lo de National Geographic que debe ser muy interesante pero de momento la temporada 1 chapó no podemos decir otra cosa nada más pues dicho esto seguiremos esperando noticias de todo lo que acontezca en el universo de The Mandalorian y os lo contaremos aquí Isan Vallés Dani Ruiz La Guardia del Titan ¡Suscríbete al canal!